Este, mi nombre es Juan Gabriel Ochoa, este, hoy pues, en esta plática que me han invitado, pues es, ¿cómo entender el cálculo diferencial integral? ¿Cómo entender? Sí, no se vayan a equivocar, ¿cómo puedan? Sí, este, en la prepa llevaron todos cálculo diferencial integral, bueno, al menos saben derivar, saben integrar, sí, más o menos. No sean sinceros porque la carrera no va a estar nada fácil, se los hago saber, sí, y más si vamos a ver algo nuevo que se llama límites, o no sé si alguno de ustedes ya lo ha trabajado, sí, entonces si ya han trabajado los límites, pues qué bueno, sí, pero si no, mejor vayan agarrando libros, este, le decía a la compañera que aquí les está apoyando, que les traía una actividad, pero si no, se los mando por correo, al final les dejo mis datos y les mando, pues, un pequeño cuestionario para que vayan viendo de qué forma pueden ustedes estudiar, sí, ahora, pues, para el cálculo, bueno, como fue plática, yo mejor prefiero, pues, ahora sí, compartirles las experiencias que tengo de un poquito más de cinco años dando cálculos y más de diez dando clases aquí en la Facultad de Ciencias, sí, entonces, lo que sí les quiero, pues, ahora sí, proponer o invitar es que estudien no nada más una o dos horas, si es posible estudien los más tiempo que puedan, cálculo, pues, ahora sí que es una de las materias que van a trabajar durante la carrera, sí, desde, ahora sí que van a construir su tronco común, por decir así, de cálculo uno, dos, tres, cuatro, y ahora sí que las derivadas, las integrales, sucesiones, series, límites, pues, no va a ser nada fácil, sí, no va a ser nada fácil y la carrera a veces muchos, ahorita veo, si tuviera aquí a mis alumnitos dándoles clases, todos los que están, pues, al final del semestre yo creo que menos de la mitad serían los que se quedarían, si es que ustedes también no estudian, ¿por qué? porque también me van a decir, es que el maestro no nos explica, es que el maestro no le entendemos, bueno, si no entiendes, pues, se pregunta, bueno, yo, profe, pues, no le entendí lo que me acaba de decir, te puedo recomendar, te puedo hacer sugerencias, mira, si no repasaste, no estudiaste, bueno, sí, entonces también el cálculo quiero que de ustedes también tengan esa curiosidad, que también no nada más lo lean por leer, sino que, ah, bueno, ya lo repasé, pues, ahora quiero comprenderlo, razonarlo, sí, ver de qué forma puedo abordarlo, no nada más de forma geométrica, física, este, sí, ver de qué forma puedo también hacerla, pues, razonar, sí, no nada más quiero que ustedes agarren el libro, que el libro que va a llevar el maestro, yo hubiese querido dar cálculo 1, pero lamentablemente no me lo asignaron, no voy a dar cálculo 4 por tercera vez, sí, entonces quiere decir que algo estamos haciendo bien, para que me vuelvan a dar cálculo por tercera vez consecutiva, eso quiere decir que, bueno, pues, algo estoy haciendo bien, que los alumnos después sí se quejan, bueno, sí, me han llegado a quejar, es que, profe fulanito no me explicó tal, no aprendí, bueno, no nos eches la culpa a nosotros, sí, también quiero que ustedes, digo, tengan esa curiosidad, si algo no aprendieron, pues, bueno, saber, este, buscarle, este, ya hoy en día, ya, pues, el internet, ya hay cosas en YouTube, ya pueden ver tutoriales, ya pueden ver videos, ya, digo, ya tienen un poquito más de tecnología, ya pueden consultar más material, que si no les gusta ir a la biblioteca, bueno, no vayas, pero el internet sí lo puede, este, puede facilitar mucho la herramienta, sí, entonces, este, de, como les decía, de los límites, ahora sí que ya cuando empiecen, si ya lo saben, ya los han trabajado, no los dejen, sí, no los dejen, ¿por qué? porque les va a ser útil, ahora sí que una vez que les den la definición, este, van a decir, bueno, pues, ahora para qué me van a servir, pues, ya te darás cuenta en toda la carrera, ya cuando te vayas, ya tú decidirás si sigues de estudiar, eso sí, de estudiar nunca vas a terminar, te vas a morir, y posiblemente dejaste algo inconcluso, que, quién sabe, pero de estudiar no, no terminas, o sea, las matemáticas, afortunadamente, desafortunadamente, como quieran ver ustedes, va actualizándose, sí, o sea, los teoremas, los, este, corolarios, todo lo que nos enseñan, pues, sí, ahí se sigue, pero, ahora sí que, buscarle una aplicación, ver en qué lo puede uno utilizar, eso, pues, es ahora sí que el siguiente paso, sí, este, yo estaba viendo, por decir así, que uno de los libros con los que utilizo yo para cálculo infinitesimal, este, vamos a decir que es del año de mil, mil ochocientos noventa, sí, cuando, setenta años antes, este, Bolzano había dado sus definiciones, y ya con Cauchy vino, pues, como que a darse, a reconocer, sí, entonces, su curso, vamos a decir así, aunque dice cálculo diferencial integral uno, cálculo diferencial integral dos, o el que sea, al menos el que van a llevar en el primer semestre, para todos, va a ser cálculo infinitesimal, sí, así se le conoce comúnmente, pero digo, a veces no nos lo dicen, nada más te dicen, bueno, vamos a llevar el libro tal, sí, el que el maestro vaya a decirles, pero también ustedes tienen que leer, tienen que, pues, resolver problemas, este, pues, bueno, no, no sé si ahorita que pasemos a las preguntas, dudas, yo sí quisiera que también, pues, participaran, me dijeran, oye, pues, mira, es que, pues, yo tuve duda en tal, tampoco soy un experto del área, no, simplemente yo elegí, pues, dar las clases de cálculo, porque ya di álgebras, superior, lineal, este, geometrías, analítica uno, dos, y algunas otras materias, como ecuaciones diferenciales, entonces, me di cuenta que, pues, ahora sí que en esas áreas, el cálculo ahí está presente, sí, y ahora sí que, para no espantarlos y no hacerlo sentir mal, y quiero que, el cálculo, señores, pues, ahora sí que ahí lo van a ver, hasta en la sopa, lo van a, ahora sí que, con él, bienvenidos a la facultad, digo, tampoco quiero espantarlos, ni correrlos, ni las cosas como son, sí, ya estás aquí, bienvenido, pues, este, demuestra que realmente, pues, estás en la facultad de ciencias, aquí todo se demuestra, sí, ya lo que ya saben, ya lo que les enseñaron a aplicar, a las formulitas, pues, aquí se las van a enseñar a demostrar, ¿cómo no? O sea, hay mil y un maneras de hacer las demostraciones, sí, pero yo sí, ahora sí que, si hubieras detenido al, en cálculo uno, pues, ahora sí que sí, les iba a decir, bueno, señores, pues, bienvenidos, y, y pues, digo, no quiero espantarlos, pero, esa es la realidad, sí, entonces, bueno, para, ya decirles, ¿cómo va a ser esto del, que lo entiendan? Pues, simplemente, si saben límites, y ustedes lo van a ver, si saben límites, van a aprender muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los límites van a estar acompañados en la derivada, en la integral, en la sucesión, en la serie, y en, como informe, vayas, ahora sí, pasando la carrera, tal vez vas a leer la palabra, el límite, cuando n tiende infinito, de tal fórmula, tal vez, va a decir, bueno, pues, el límite ya me lo sé, bueno, si ya te lo sabes, qué bueno, pero que lo, razones, que lo, ya lo puedas, ya, ocupar, que dices, bueno, pues ya, pero en su momento, sí les van a enseñar cosas, que yo, quisiera, bueno, pues, vamos a decir, hacer esta reunión, cuando acabara el semestre, y preguntarles, a ver, señores, ¿qué tal les fue en cálculo 1? Pues, ¿sí? Y que me dijeran, no, pues, es que me fue mal, porque, pues, los límites se me hicieron pesados, es que yo no los aprendía, si no me los enseñaron, digo, yo, tal vez voy a hacer esa propuesta, sí, para, tal vez, ahorita, no sé si, todos los que estén, pero que en un futuro, así de, que terminó el semestre, bueno, reunámonos, y bueno, señores, pues, a ver, quisiera ver que me compartieran sus experiencias, eh, yo también, este, así como están ustedes, creo que estaba peor, porque, cuando yo cursé por la prepa, a mí nada más me escribieron, las fórmulas, y aquí están, y sirven para esto, ah, bueno, bueno, ya el profe, pues, oiga, profe, no, pues, investigalo en tal libro, pues, agárrate, en ese entonces, pues, el Granville era como que, era de los más famosillos, se imaginan, hace más de, diez años que terminé la carrera, digo, aquí hay libros que van a conocer, algunos ya tan, viejecillos, otros nuevos, entonces, depende el maestro, que en el que les toque, el enfoque, simplemente, dicen, para llegar a Roma, vas a llegar por cualquier camino, el chiste es que vas a llegar a lo que se requiere, ¿sí? Entonces, este, para, rápido, sí les hago hincapié, pide que estudien, que, ahora sí que ustedes vean sus tiempos, para estudiar, para, pues, resolver problemas, que no puedo, que no, bueno, pues, no sé, agárrate un audio, ya también hay para escuchar, este, ya, este, pueden, ahorita les dejo un correo, les hago invitación, para cualquier comentario, o algo que quieran, siéntanse con la confianza, de que también pueden preguntarme, o sea, pueden decir, oye, profe, pues, es que, a mi profe no le entiendo, este, o me explica nada más, al ahí se va, bueno, ya te daré una sugerencia, mira, esto lo puedes encontrar en tal libro, o busca tal definición, o te puedo decir, mira, este, vete a este tema, ¿sí? Si algo tengo, tal vez no, no seré experto en matemáticas, pero si algo tengo, es que te puedo dar bibliografías, te puedo hacer recomendación de libros, eso sí, ¿sí? Tanto, pues te voy a decir, a ver, ¿te gusta leer? No, pues que sí, ah, bueno, va, te recomiendo este libro, no, no me gusta leer, bueno, pues te recomiendo este, que nada más trae la receta, ¿sí? Ya, pues, ¿para qué te voy a engañar, de que, bueno, si no te gusta leer, yo tengo que ver la forma también de que, pues te intereses, ¿sí? De que te guste, de que, pues, te nazca esa curiosidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues, no sé si tengan dudas, comentarios, algo que tengan ustedes, yo también quisiera que ustedes participaran, algo que quisieran compartir. Habló sobre demostraciones. Ajá. Tengo entendido que, mucho de lo que se ve aquí, se trata de demostrar. Sí. Todo, lamentablemente, ahora sí que aquí en la Facultad de Ciencias, este, mira, no sé de otras facultades, porque nada más he trabajado aquí, estuve un tiempo en la FESA Catlán, pero allá eran como más técnicos, más, eh, lo que te puedo compartir es que cuando estuve allá, durante los cinco años, que estuve en la FESA Catlán, como son puros actuarios, como que le costaba un poquito más de trabajo razonar, o sea, las cuentas, así salían, pero nada más les ponías una demostración, o que pensaran, ahí valió. Digo, tampoco, no sé si aquí, todos sean de la carrera de matemáticas, como la compañera anterior que ese fue, el colega que habló como ser un matemático, este, pues, sí, aquí, ahora sí que hay que aprender las cuestiones técnicas, desde aplicación, desde el formulazo, pero también tienes que aprender a demostrar, o sea, tienes que ver cómo, de dónde surge, o cómo surge, sí, o sea, es decir, pues, un poquito de historia, no cae mal que lo leas, pues, está bien, ah, bueno, pues, ahora tengo que saber, pues, sí, entonces, si las demostraciones, no te vas a salvar, y varios profes que sí te, te van a enseñar lo, van a decir, pues, yo les enseño lo fácil, y ustedes, la chamba, no, la talacha, entonces, así es, simplemente estudiar, este, sí, ahora sí que yo no, yo no le miento a nadie, simplemente, bueno, ¿ya estudiaste? no, pues, que sí, ah, bueno, a ver, pues, dime la definición de función, ¿no? y ya, pues, ah, pues, empieza, bueno, ahora dame un ejemplo, ya, no, pues, ahora dime en dónde la puedes aplicar, y ahí es donde muchos, ya, como que, dice, ay, pues, es que, sí, entonces, sí, hay que aprender un poquito de, de todo, ahora sí que ya estás aquí, por ejemplo, te puedo decir, ¿qué carrera vas a estudiar? Matemáticas. Matemáticas, bueno, bienvenido al gremio de la carrera, este, pero, hay que, ahora sí que si estudiabas tres horas, pues, ahora sí que para las materias que vas a llevar, hay que razonar, ver de dónde sale, en las cosas, sea un poquito más curioso, también tú, este, sea un poquito autodidacta, decía un profe mío, bueno, que, cuando hagas algo, y eso va para todos, si vas a hacer algo, haz las cosas despacito y bien, sí, despacito y bien, obvio, no las vayas a hacer como que ya han pasado 40 años, ese despacito y bien, porque, pues, ya, no, pero sí, este, dice, mira, cuando hagas algo, hazlo despacito y bien, despacito y bien, y sale, sí, o sea que, una simple cuartilla que no te cae acá, pues, bueno, otra vez, no, pues, que no me concentré, me distraje, pues, otra vez, sí, pero, o sea, así es, sí, no sé, por acá, alguna pregunta, duda, comentario, o, o, ¿qué libro se utiliza para su curso de cálculo? para el curso de cálculo uno, yo, bueno, mira, yo no lo he dado, pero yo usaría, para los que vienen de nuevo ingreso, este, uno que se llama Krasimir Kuratovsky, de introducción al cálculo, el libro está muy bueno, sí, o sea, mucho mejor que el Spivak, mucho mejor que el Apóstol, sí, el libro tal vez, este, pues, cuando llegas a la primera, dices, no, pues, es que no le entiendo nada, bueno, para eso es, para que el libro, sí, ese es uno de los libros, ya, si me dicen, no, pues, es que el profe se me hace muy pesado, bueno, vamos a llevar este otro para que, te pueda complementar, sí, pero, ahora sí que, también, si tú me dices, ¿sabes qué, profe? el libro no, 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 no le entiendo, sí, pues, para eso es, o sea, el libro, te voy a decir, bueno, consigue este libro, de una vez ve, no sé, remarcando, anotando tus dudas, pero ese es uno de los libros para cálculo, y yo, es el único curso que me hace falta dar el cálculo 1, ese semestre lo quise dar, me asignaron, como les vuelvo a repetir, el cálculo 4, entonces, bueno, dije, me vuelvo a quedar en el cálculo 4, no voy a, para el siguiente semestre, dentro de la siguiente generación, volveré a solicitar el cálculo 1, y, pues, si tengo suerte, pues, bueno, espero ya estar mucho más preparado, ya poder, pues, ahora sí que decir, bueno, señores, pues, ya, sí, pero esa es la recomendación que les hago, o sea, está el Spivak, está el Apóstol, ya un poquito más técnicos, pues, ahora sí que cualquiera que diga cálculo con geometría analítica, también les puede ayudar, pero lo malo es que la parte de demostrar, o la parte de demostración, ahí sí no va a venir, la mayoría de los libros que agarres de cálculo, van a venir que las fórmulas, ejercicios, esos, a más no poder, ejemplos, teoría, pero ya cuando busques demostración, así como que, hay libros que nada más en, tres pasos, ya quedó su demostración, cuando tú te quedaste con muchas dudas, ¿sí? Entonces, este, digo, si, ya, si algún otro libro, si quieres ese libro que te estoy recomendando para todos, le pueden echar una ojeada, ir empezando, ya para el lunes que inicien el curso, ya les estarán dando sus bibliografías, y ya, pues, se quedará así de, ay, ¿por qué no le hice caso al, profe que nos vino a dar la charla? bueno, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, otra pregunta, dudas? señores, hablen, este mundo, sí, en algún punto, bueno, que usted comentó que le decía mucho que, que ustedes no enseñaban bien, o no explicaban bien, sino, este, en algún punto usted se, pensó en meterse como a un curso o a un taller de expresión, o sea, que aprenda a dar el mensaje que quiere comunicar, pues no, este, si lo dices por la parte pedagógica, eh, mira, va a haber profes, yo te soy sincero, va a haber profes que te va a decir, eso, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que tú aprendas, y no importa cómo yo te lo enseñe, el chiste es que yo te explico, y, sí, ya, de esta observación, que es bueno que me la estás diciendo, y no es malo, es de sabio reconocer, yo no tengo esa parte de la, la parte pedagógica, si la tuviera, uy, no hombre, ¿qué no haría yo? esa es la parte que me hace falta, ¿sí? Pero, eh, la cuestión de cuando tú me preguntas eso, no, yo nunca pasé, simplemente, eh, mi formación que yo tuve, tal vez ustedes ya, pues, por así que las generaciones, todo va cambiando, mi formación del cálculo, no hombre, el profe nada más llegaba, aquí están las fórmulas, esto sirve para esto, y esto para esto, y se acabó, oiga, el profe es un ejemplo, no, pues ahí búscalo en tu libro, ahí lo tienes, ah, gracias, y se acabó, eh, entonces, como que, yo me tuve que hacer autodidacta, cierta parte, buscar los temas, ay, pues el profe, no me quiso explicar esta parte, y con decirte que el profe no me quería pasar, porque le preguntaba, a más no poder, llegó un momento, y me dijo, ya me tienes harto, digo, pues no se preocupe, el día de mañana que nos volvamos a ver, espero y no diga eso, y hoy en día le puedo yo casi casi debatir, porque la mayoría de las cosas, pues las he tenido que leer, las he tenido que investigar, las he tenido que consultar, ¿sí? Entonces, digo, no es malo, simplemente, pues, no le echo la culpa, no sé, pues, a lo mejor estaba peor que yo, ¿sí? pero, sí, la cuestión de la pedagogía, sí, no la tengo, ¿sí? O sea, yo soy matemático, ¿sí? Y ahora sí que, de las áreas que me interesé, ya pasando por álgebras, geometrías, ecuaciones, ¿sí? Pues, cuando estuve análisis matemático, yo creo que lo que están aquí en un grupo, eso era poco, ¿por qué querían? No sé, tal vez, por la forma de que les explicaba, la forma que les dedicaba el tiempo, pero ya cuando realmente vieron cómo estaban los cocolazos, se me fueron yendo, así, ya como unos 20, 15, ya fueron los que aguantaron, o sea, sí, al principio llegaron hasta la puerta, volaron del salón, ya, le digo, ya no sean salvajes, digo, el salón no se va a ir, digo, todos se pueden quedar, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas que me preguntan, sí, tal vez tengo más que aprender, para eso estamos, ¿sí? Dicen que ahora sí que ahí te va, y para todos, de, como te dije, de estudiar nunca vas a terminar, ahora, de estudiar cálculo, pues, que llegues a ser así un expertazo, un, no, te, o sea, aprendiste, viene otra cosa más, que, ah, pues viene otra cosa más, entonces, que con el doctorado, posdoctorado, ¿no? Todavía te va a faltar, ¿sí? Y vas a seguir aprendiendo, o sea, muchos lo que hacen es mejor, agarran una rama en especial de la matemática, ¿sí? Y ya, pues, ¿sabes qué? Yo además me voy a especializar en álgebra, no, pues, que en geometría, no, pues, que, pero nada más, no, pues, especialízate en cálculo, ¿eh? Y si tú me dices, oye, pues yo conozco a uno que sí sabe bien cálculo, ah, pues, preséntamelo para yo irle a preguntar mis dudas, ¿sí? Porque, dicen, es de sabio reconocer, también es de sabio decir, bueno, pues, también quiero aprender, ¿sí? Quiero aprender y quiero aprender más, y digo, y ahorita, si yo me animé a venirles a dar esta charla, fue por eso, por, con la finalidad que, bueno, no pude ya con el cálculo uno, pero no me desanimo, dijo, bueno, al siguiente, pero ya tres veces cálculo cuatro, así como que, oigan, ya, no, hay otros profes que lo pueden dar, yo ya quiero dar otros cálculos, entonces, y sí, incluso hasta los mismos alumnos me dicen, oye, profe, ¿y cuándo va a dar cálculo dos? No, dentro de dos años, o sea, ¿por qué no lo pide el siguiente semestre? Y yo, no, eso no va a ser cuando tú quieras, digo, es más, luego les digo, bueno, ya sabes, esto, 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 y para que me vengas a, que yo la pida y, digo, si realmente quieres que yo te dé curso, pues adelante, si no, pues, sí, entonces, gracias, entonces, no sé, ¿alguna última duda, pregunta? Sí. ¿En general los profesores tienen tiempo para terminar el plan de la materia? El curso de cálculo es de dos horas, nada más de rápido, el temario sí está extenso, lo que te voy a aconsejar es mejor que algunos temas, mejor tú los estudias por tu cuenta, por lo regular ahorita el semestre que viene va a ser en agosto a noviembre, no creo que les den tiempo de todo, ¿por qué? porque lo que el compañero demostrar en que propiedades, entonces, sí, va a ser mejor que, como les digo, ustedes estudien y hagan sus propias resúmenes, se preparen, sí, porque no, no, así que digas, todo, todo, no, por ejemplo, en mi caso yo trato de dar los temas que van a ocupar y los de que están como opcionales, ya cuando, órale, pues, te toca esta investigación y ya vamos como que haciendo, sí, para de último, un favor, no sé si les dieron la página de la presentación, donde vengan mis correos o, ¿cómo le puedo hacer compañera? si me puedes auxiliar, ajá, este, no sé si tengan donde anotar, porque, este, lo que pasa es que les pido que si pueden anotar mi correo para lo siguiente, rápido nada más, traigo una actividad que les, pues, les puede ayudar, sí, este, y cualquier duda que tengan sobre la carrera, del curso, sí, entonces mi correo es jg, todo minúscula, jgop80, arroba gmail.com, jgop80, arroba gmail.com, este, si están interesados, me escriben, les mando un, pequeño cuestionario, eso sí, les voy a pedir un favor, cuando el cuestionario, me lo vayan a contestar, no, nada más me lo vayan a poner, sí, no, a veces, cuando quiero, pónganme el por qué, o sea, sí, por qué, no, por qué, este, o sea, lo que quiero es, ver si, realmente, estás interesado en la carrera, y eso te va a servir, casi, casi estoy seguro, última pregunta, llevar en orientación vocacional, no, bueno, les va a ayudar, entonces, nada más, mándenme el correo, y ya si ustedes deciden entregármelo, adelante, si no, pues, ya les dejaré, pero, ahí les dejo, este, pues, bueno, pues, muchas gracias, este, fue un placer venir, pues ahora sí, no, espero no se hayan aburrido, sí, espero, tampoco se sientan mal, no, quise regañarlos, ni fue intención, simplemente, venir a mostrar, sí, muchas gracias. Gracias. Un favor, chicos.